Saludos, bienvenidos a tu canal, Geraldo Finanzas. Hoy vamos a hablar de lo último que ha pasado en el último mes de Seismoon y esto es para ti. Hola, ¿qué tal a todos? Saludos, bienvenidos a tu canal, Geraldo Finanzas. No soy analista financiero, esto no es un análisis financiero y vamos a hablar rápidamente de qué ha pasado en el último mes o en las últimas semanas con Seismoon. Obviamente ya estamos en una moneda que está muerta. Todo el mundo está literalmente gozando de las otras criptomonedas. Chiba Inu, Pepe Coin han tenido crecimiento. Obviamente Seismoon se encuentra en otra situación totalmente y mucha gente, que es lo que he notado en las redes, especialmente en el mercado, en la comunidad de Seismoon como tal, es tan y tan fuerte y tan creyente que realmente todavía el día de hoy siguen tirando noticias, sigue mucha gente informando, todavía hay mucha cosa. Y yo solamente hoy voy a informar. Si tú crees que no quieres saberle esta información porque te molesta, te da coraje, no puedes manejar tus emociones, porque en las criptomonedas es así. Hay criptomonedas que le han ido bien, hay criptomonedas que le han ido mal y criptomonedas como Seismoon, que ha sido, prácticamente ha tenido más drama que la rosa de Guadalupe. Así que mira, te voy a contar lo que ha pasado como manera de informar. En primer lugar, pues John Caroni hace como mes y medio atrás pudo salir de la cárcel de manera provisional. El juez le dio una fianza para que pudiese salir de la cárcel y literalmente se va a ver el caso que todavía no se ha visto en los próximos meses. Se va a ver el caso cuando esto ocurra, pues ahí la corte va a determinar si hay causa para arresto o hay causa para declararse culpable o inocente. De todas maneras, el tiempo fuera de la cárcel le da un tiempo a John Caroni de organizar mejor su caso. ¿Quién mejor que él que conoce lo que hay y no hay dentro de la empresa para poder defenderse, sea cierto o no, sea criminal o no? Pues eso veremos a ver. Por otro lado, la corte recuerda que Seismoon se fue a un capítulo 7 de quiebra y se estima que van a agarrar todo lo del pool de liquidez y todo el dinero disponible. Así que es probable que en algún momento Seismoon tenga cero de liquidez. Eso prácticamente pues limitaría la opción de comprar y vender, aunque ha salido en estos días una pequeña moción, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, para que puedan las personas permitirle vender la criptomoneda. Eso se está también hablando en estos días. Y por otro lado, la comunidad de Seismoon cree en Seismoon, mantiene, no se duerman con esta criptomoneda, van a venir cosas buenas. Si puedes invertir, invierte en la criptomoneda. Vamos a salir de este marasmo. Son tantos los mensajes de nada de personas. Si no vendas todavía tu Seismoon, nada, usted al final decida lo que quiera hacer con sus criptomonedas. Obviamente, recuerde que para vender, que es lo que he dicho en muchos de mis videos, vender en cualquier criptomoneda, tienes que tener Smart Chain para poder hacer el gas o el cambio de gas. ¿Qué ha pasado con todos los proyectos de Seismoon? Pues obviamente, al no tener estructura, no haber el blockchain, pues ya pasó el invierno, pues no salió, no va a salir, porque todo prácticamente al entrar en este proceso, prácticamente la empresa se convierte en otra cosa y prácticamente los CEOs están luchando por no ser arrestados, que es básicamente lo que está pasando. Así que eso es, básicamente no hay ningún plan, ninguna visión y no hay nada como que desde que comenzó el arresto de John Caroni, prácticamente han dejado de comunicar semanalmente los tweets, no hay mucha información. Básicamente tienes una empresa que está, si no está muerta, está con tanque de oxígeno, con respirador artificial y esperando tal vez un milagro. Por otro lado, ha salido una Seismoon en el exchange de Solana, así que eso es otra Seismoon totalmente diferente, no está ligada exactamente a la Seismoon original. Mucha gente también ha empezado a emigrar hacia allá. Recuerde que si usted está en este mundo de las meme coins, la estrategia es, y esto lo podemos dar por fe, prácticamente usted entra a la meme coin, ve que agarró un por cinco, un por diez, vámonos, recoja su ganancia. No se crea nada de todo esto, especialmente las meme coins, porque las meme coins ahora estamos en un bullrun, momento alcista, donde las criptomonedas, gracias al Bitcoin, todas han ido subiendo en su mayoría, o todas las que han tenido futuro, y todas las nuevas que han salido, muchos proyectos nuevos han salido en estos días de criptomonedas, pero muchas también, su futuro va a ser una gran subida, todo el que pude agarrar beneficio, bienvenido, después van a caer, y nunca más van a volver a agarrar dinero, por eso, si usted le gusta este tipo de aventura, de agarrar, de comprar criptomonedas, aprenda a vender sus criptomonedas, tómese el tiempo, tómese en el SWAT que usted haga, tenga siempre Smart Chain, o tenga siempre Ethereum, para poder vender, y cubrir los gastos de fee, y estar bien atento, si usted está entrando en este mar ahora, de criptomonedas nuevas, usted puede, ir bregando, te van a vender miles de sueños, igual que nos pasó a la gente de Sesmo, en algún momento, pero, usted, tenga consciente, ya yo saque mis ganancias, saque su dinero, porque la gente que invierte mucho dinero, no va a esperar, que se vaya un por mil, o un por dos mil, diez de ganancias, sacamos, veinte de ganancias, sacamos, cinco de ganancias, ganamos, sacamos, y eso es, la diferencia, eso ha sido todo, eso son las últimas noticias, si tú llegaste hasta el final, de este video, por favor, suscríbete a mi canal, déjale un like, y compártelo a alguien, que esté, preocupado, con su Seymour, y que ha pasado, se despide, tu amigo Gerardo,